Buenas a todos amigos, les saluda Raúl, o sea, Raddoto. Como muchos ya sabrán, el juego nos trajo un nuevo parche, que nos trajo dos nuevos héroes que vienen a ser Pengolier y este otro héroe que es Dark Willow. Bueno, no era de extrañar que yo sacara guías de ambos héroes, pero aún no lo voy a hacer, porque primero quiero hacer un video donde voy a presentar estos dos héroes y mostrar y explicar detalladamente que hacen sus habilidades, porque una vez ya las sepan, ya sepan que hacen sus habilidades, ya podrán entender mejor una guía de como jugar estos héroes, así que yo quiero empezar primero explicando las habilidades de este héroe Pengolier, así que vamos allá. Bueno amigos, podemos empezar con la primera skill que puede parecer un poco compleja de entender para algunos, porque es un poco diferente o completamente diferente al resto de las habilidades que están en nuestro juego. Como puede ser, miren que acá nos da como que una opción de lanzar la habilidad y luego nos da otra opción hacia donde queremos lanzarla, porque es un salto y luego salta de nuevo, para hacer, bueno, no salta de nuevo, sino que salta y luego ataca haciendo eso. Bueno, esto no hace nada más que atacar cuatro veces a todas las unidades que están en esa área, es decir, todos los que están en esta área verde van a ser atacadas cuatro veces por Pengolier. Ahora, estos ataques no generan el daño físico que tiene Pengolier, es decir, si él tiene tres divines, no va a hacer el daño cuatro veces de esas tres divines, no, el daño ya está dicho acá por cada nivel tiene su daño. Pero, ¿por qué digo que ataca cuatro veces si no va a hacer el daño que tiene ahí? Pues simplemente porque afecta los ítems que tenga, afectan con su primera. Es decir, que si nosotros tenemos el basher y el ojo de Skadi, cuando nosotros lancemos eso, se va a ralentizar por el Skadi y quizás se bachee, porque sería como atacar cuatro veces, entonces se puede bachear. Ok, no se bacheó porque no tuve suerte, veamos a la segunda. Ok, ahí sí se bacheó, porque ven, entonces sí son ataques, solo que el daño solo es lo que dice acá, así que bueno, ya saben eso. Ahora, una cosa muy importante, porque miren, ¿cómo funciona realmente este skill? Ustedes le dan a la tecla, ok, le dan a la tecla y luego hacen clic izquierdo sin soltarlo, o sea, le dan clic y no sueltan el clic. Luego ustedes pueden ver la dirección hacia dónde lo quieren enviar. Parece un poco complicado, pero en realidad no lo es. Ahora, si ustedes tienen el lanzamiento rápido, ¿qué es el lanzamiento rápido? Bueno, vamos acá a configuraciones. Acá ahí se puede usar el lanzamiento normal y el lanzamiento rápido, es decir, no tienes que hacer clic izquierdo, sino que cuando le des a la tecla, se va a lanzar automáticamente en la posición. Entonces, ahora hagámoslo con lanzamiento rápido. Ven que le doy a la tecla y no tengo que darle clic, sino que inmediatamente me pone esto acá para hacerlo. Entonces sería, con lanzamiento rápido, le dan a la tecla e inmediatamente clic hacia acá. Es casi lo mismo. Solo quería aclarar esa duda, para que, bueno, no tengan tantas dudas, pero cualquier cosa recuerden, me pueden preguntar acá en la caja de comentarios y yo les voy a responder absolutamente todas sus dudas. Ahora tenemos la segunda skill, que es la segunda skill, hace como un salto, cuando salta, el cae y hace daño. Al mismo tiempo genera un escudo que le va a, bueno, ese escudo detiene un 14% del daño recibido por cada héroe enemigo que golpee. O sea, en este caso, si yo salto y golpeo a lax, eso me da 14% de resistencia al daño. No importa si es puro, si es mágico, si es físico, no importa. Simplemente 14% de resistencia al daño. Ahora, si hay 4 héroes, eso sería 56% de reducción de daño, si es que los golpeamos a todos con nuestra segunda. Ok, los golpeamos a todos y eso nos da 56% de reducción de daño. Ok, si estamos contra un meepo que tiene aganin, por cada meepo vas a aumentar tu resistencia al daño. Es decir, si los golpeas a todos te vas a hacer casi inmortal. Si te están golpeando y de repente tú saltas, mira como el daño se va a reducir considerablemente. No te van a hacer casi nada. Este puede decirse que es un buen counterpeak para el meepo, pero no es el caso. Ok, entonces entendimos que nuestra segunda es un skill más defensivo que ofensivo. La segunda se usa más para sobrevivir y menos para matar. Aunque como son 300 de daño a nivel máximo, hay que tener en cuenta que también se puede usar de forma agresiva. Así que vamos a seguir con el siguiente skill que es su tercera. Es una habilidad pasiva. Es un tipo de crítico o un tipo de bash. Bueno, se activa como esos, pero no es ni crítico ni bash. Es un skill que con un 15% de probabilidad tú le puedes desactivar la armadura completamente y ralentizarlo. Ok, ahí se ha activado, ahora está ralentizado y su armadura se reduce a cero. El skill realmente dice que con cada ataque tienes un 15% de probabilidad de aplicar este debuff hacia el enemigo. ¿Qué hace este debuff? Pues cuando se lo aplica, después de dos segundos de aplicarse, detona. Lo que reduce su velocidad de movimiento dependiendo el nivel que esté esta habilidad. Y al mismo tiempo, quita toda su armadura. Vamos a ponerle full armadura a este axe. Vamos a ver qué pasa, porque estuve probando y vi un dato curioso que les puede hacer entrar en dudas. Ok, tiene mucha armadura. Miren lo poco que se le hace. Ok, ahí se le activó. Ahora, ok, ya se le detonó. Ahora miren que empieza a bajarle más porque ya no tiene armadura. Ahora vamos a ver otro dato curioso, para que no vayan a quedar en duda por eso. Porque esperamos a que se le active. Actívate. Ok. Acá miren que cuando explota, la armadura en verde no se rebaja. Resistencia al daño físico, cero. A pesar de que aquí sigue teniendo más 65 en verde, no se preocupen. Porque igual su armadura es cero. Porque miren, 115, 117, 119. Ese es el daño que tiene él. O sea, le está haciendo como que el 100% de su daño. Lo más recomendable, creo yo, que a esto sería dejarle un solo punto. Porque no veo mucha mejora de nivel 1 a nivel 4. Solo va a ralentizar un poquito más y va a durar más. Aunque la duración pasa de 2 segundos a 5 segundos. Bueno, no sé, pero yo veo más impacto en los primeros dos skills. Pero también todo depende de los héroes contra los que estés. Y la partida, no. Pues todo tiene que ver con la partida. Así que, bueno, eso es lo que hace la tercera skill. Y el ulti, puede ser un poco divertido usar ese ulti. Y la razón por la cual va a ser tan piqueado este héroe. Pues cuando tú usas el ulti, te conviertes en una bolita y empiezas a rodar. Ok, esta bolita es un poquito difícil de controlar. Porque no se mueve exactamente como le des, sino que tarda en girar. Así que puede decir que es un poquito difícil de controlar. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que podemos saltar. Es decir, miren, salta y puede pasar montañas. Y todo lo que va tocando lo va stuneando. Vamos a hacerlo de nuevo, porque esto es demasiado divertido. Todo lo que toque, ¡boom! ¡Fuera! Ok, muy divertido, ¿no? Recordemos que este ulti se puede cancelar. Le dan a la R y simplemente se cancela. Bueno, la R o la tecla que ustedes tengan, ¿no? Le dan y se cancela. Ahora, también se cancela si activan la primera skill. Así que no usen la primera skill si no quieren cancelar el ulti. ¡Ojo con eso! También quiero que tengan en cuenta que activando nuestra primera, se puede activar el debuff que le quita la armadura. Ok, también tenganlo en cuenta porque esto es un efecto que se le aplica al arma, como vieron que era la Scuddy y el Batcher, que se aplica con la primera. Ok, mis bros, estos son los skills de este héroe, Pengolier. Vamos ahora con Dark Willow a explicar sus habilidades, porque, bueno, después voy a hacer las guías de estos dos héroes. Ok, empecemos con Dark Willow. Primero que todo, me voy dando cuenta de que este héroe gasta muchísimo maná. Yo creo que muchísimo más que Invoker. Yo creo que el Totem de Pugna la va a matar solita con todo el maná que va a gastar, pero bueno. ¿Qué hace la primera skill? Lanza un campo de bolas moradas, o como quieran llamarles, y si tocan esas cosas, se quedan enraizados y reciben daño, todo dependiendo, la duración y el daño, todo depende del nivel que esté esa habilidad. Es decir, esto en una teamfight tiene mucho impacto, esto molesta demasiado. Es decir, como en una teamfight, ellos van a estar esquivando o pasando entre esas cosas, no van a poder, se las van a tragar toditas. Bueno, típico héroe roto, todo el héroe nuevo que sale está roto. Ahora miren, que si lanzamos esto exactamente sobre la unidad que queremos, digamos, atrapar, esa unidad puede salir de ahí sin tocar las cosas, así que no recomiendo lanzarlo exactamente sobre la unidad si quieren atraparla instantáneamente, aunque con algo que se mueva un poquito, no creo que vaya a tener el cálculo como para salir de ahí, porque él no sabe exactamente dónde lo vas a lanzar. Entonces, como sea, siempre se lo va a tragar, pero si en verdad quieres asegurar que se quede atrapado, simplemente se lo lanzas más a la izquierda, o más abajo, o más a la derecha, o más arriba, donde sea. Y alguno lo va a atrapar, pero el problema es que acá quedaría un poco libre, ¿no? Igual acá quedaría muy atrapado, pero alguien que sabe manejar el héroe puede salir sin tocar eso. Ok, segunda habilidad. ¿Qué hace la segunda habilidad? Esto desaparece, te desaparece del campo, acá no puede ser tarjeteado, y acá estás cargando un hechizo que cuando ataca, lanza. Ok, ¿qué hace eso realmente? Dice que te lleva al mundo de las sombras y esas cosas que no me interesan, para mí simplemente es que carga un hechizo, y mientras lo cargas, no te pueden tarjetear. Las torres, los creeps, los héroes, no te pueden atacar. Miren acá. Ni daño me hizo porque ese ataque de la torre no me llegó. Mientras están acá en esta fase, están cargando. Cuando les sale el signo este, el signo de exclamación, ya tienen que atacar porque tienen el daño máximo. Pueden atacar, claro, pueden atacar antes de que salga el signo, pero no va a hacer el daño completo. Ahora, ¿qué es lo que los enemigos ven cuando tú haces esto? ¿Qué es lo que los enemigos ven? Pues simplemente lo que estás viendo acá. Ok, esto es lo que vas a ver. Mira, no se puede atacar, no se puede atacar, tarjetear, nada. Pero ahí está el héroe. Es decir, ella se esconde en las sombras y el lax la puede atrapar. Y la va a sacar de ahí. Pero no le va a ir muy bien. Si el lax es nivel 1, créeme que no le va a ir tan bien. Ahora, esta cosa ataca súper rápido porque tiene un talento que le da 200 de velocidad de ataque. Esto va a hacer que muchos jugadores vayan por mano de Maidas para alcanzar este talento lo más rápido posible. Pero bueno, todavía no sé qué itemización lleva este héroe. Eso es lo que voy a investigar lo más pronto posible para traérselos a ustedes. Ok, la tercera skill es nuestra bomba. La que le podemos colocar a una unidad enemiga. Le colocamos esto y esto empieza a cargar. Cuando se cargan las 4, explota y stunea todas las unidades que estén cerca. No hace daño, solo stunea, pero tiene 12 de cooldown. Stunea 3.5 segundos a nivel máximo. Este skill también está roto. Al igual que su primera, que también está rota porque a una team fight esto es muchísimo poder. Ahora, bueno, vamos con lo que es el ulti. El ulti tiene dos habilidades. Es decir, cuando le metes al ulti, aprendes instantáneamente dos habilidades. Que vienen a ser esta y esta. Ok. La que hace daño es la que está acá, que se llama Bedlam. Esto saca un hada que va atacando y hace demasiado daño, gente. No sé si ustedes acuerdan lo roto que estaba el Monkey King cuando recién salía. Que era una grosería de daño. Pues este Ebre también es una exageración de daño. Hace como 2000. A nivel máximo esto hace casi 2000. Vamos a ver. Acá tiene 2700 de vida. Y si se come todo ese skill. Miren todo lo que le hace. O sea, hace como 2300, ¿no? Y es como daño mágico. Sí, es daño mágico. Con una pipa esto se puede reducir. Porque con armadura, a pesar de que se supone son ataques físicos. Porque es un compañero que estás invocando y está atacando. Pues bueno, igual es daño mágico. El daño se reduce con pipa, más no con armadura. Y bueno, esta habilidad solo ataca a una unidad. Es decir, no es AOE como parece. Es decir, si hay muchas unidades, no las va a atacar a todas. Solamente ataca a una. Acá pueden ver. Acá la de estar atacando a una por una. No hace daño a todos. Ok, queda un solo skill. Que es el que viene acompañado del ulti. Y que a la vez puede hacer combo con nuestra primera. Ustedes tienen que saber que el laundry tiene una habilidad que les da miedo. Y los hace correr hacia su base, hacia su fuente. Esto es lo mismo, pero con un rango mucho mayor. Todos los que están acá en este círculo van a correr hacia su fuente. Para ser más claros. Todos los que están ahí, en ese círculo, van a terminar de esta manera. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y bueno señores, esta fue la explicación de los skills de estos dos nuevos héroes. Luego vienen las guías por separado de cada héroe. Explicando lo que son los árboles de talentos. Cuándo es mejor, qué talento, qué itemización llevan. Qué líneas van estos héroes. Porque el pangolier no es hard carry posición 1 como muchos están pensando. Ese héroe no sirve de posición 1 hard carry desde mi punto de vista. No sé, creo que estoy hablando mucha paja. Pero desde mi punto de vista, no creo que ese héroe sirva para hard carry. Y que la mejor posición es offlane. Porque es muy escurridizo, es fuerte. Bueno, ya el tiempo dirá qué posición va ese héroe. Así que también voy a sacar las guías de los nuevos ítems que salieron. Salieron nuevos ítems. Y también sería bueno que sepan para qué sirven. En qué ocasiones sacarlos. Qué héroes contrarrestan esos ítems. Y al contrario, esos ítems, ¿a qué héroes contrarrestan? Así que bueno, yo me despido por ahora. Esto fue solo una pequeña introducción. No se pierdan los siguientes videos. Yo te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte los videos que seguiré subiendo sobre este nuevo parche. Bueno, aprovecha los bugs. Porque acá van a haber muchos bugs. Muchas cosas rotas que siempre aparecen en los nuevos parches. Y que a la final terminan nerfeando. Bueno, también quería antes de irme decirles. ¿Por qué estaba tan roto el Monkey King cuando salió? Bueno, yo sé. Todos los héroes que recién salen siempre salen rotos. Pero el Monkey King en especial. Porque salió con su arcana. Entonces Valve decidió que tenía que romperlo muchísimo. Para que muchos compraran su arcana. Para que hubiera una fiebre del Monkey. Y entonces eso fue mucho dinero para ellos. Rompieron el héroe para ganar dinero. Así que bueno, lo mismo ha pasado con estos dos. Han salido unos packs que cuestan 9 dólares con burlas. Y unos inmortales. Un inmortal pues que viene con el pack. Entonces rompamos los héroes para que compren los packs. ¡Qué bonito, ¿no? Bueno, me despido. Nos vemos en la próxima. Y gracias por ver el video. No olvidéis dejar tu like. Me despido. ¡Suscríbete al canal!